No vas a reír de mí ninguno, chico. Mando a tomar por culo y me va a ser... ¿De qué va? ¿De qué va, tío? ¿Quién se está riendo de ti? ¿Vale ya? ¿Quién se está riendo de ti? Empezó de cha-cha-cha mucho, yo ya me viré de espaldas. Y mira, no intente porque no voy a empezar de discusión y cha-cha-cha. Estoy intentando que te tranquilices. Voy a coger un puto asco a todos, chaval. Vaya personajes, tío. Aranza, para de sufrir. Y sé más inteligente. Júntate más conmigo. Al final ya me hacen sentir como que no les importa una puta mierda y que me están vacinando todo el rato, uno tras uno. Ya está. Talia era súper borrachísima. Y no me lo esperaba. Yo quiero dormir con el letro. Amor mío, pero así no me besas. No, ten cuidado. Así ni siquiera me lo das. Hace rato te dije dámelo y no me lo diste. Le dije, mira, te pasé... ¿De esa madre qué, güey? Sí, yo sí me saludo con mi abuela. La letra es asexual. ¿Para qué chingados llegas a espantarle el ganado? O sea, ¿para qué? Vamos a dormir juntas. Es enamorada de mí, letra. No, yo sí, no chingados. Dítelo. Esa es guapísima. Unos tanto y otros tampoco. La vida es mía. ¿Qué pasa aquí? Yo no pensaba que esto fuera a ir a algo más que unos bailes. Y hemos decidido de casarnos. Eletra. Tú, Talía. Nuestro anillo era un plastiquito de los refrescos. ¿Quieres ser mi pareja? Ah, no sé lo que pasa con eletra. No sé lo que pasa. Algunas veces pienso que es normal, algunas veces pienso que no es normal. Eletra. Tú, ¿quieres ser mi pareja? Claro, amoreño. Trae a rosa y a fior, nasce el amor. Eletra, Talía, se voy a espazar. Áurea. Güey, la amo. No te lo quites, pero... No, no, no. Es que tú eres muy flaca. Tía está mirando la situación. Mira que está teniendo una cosa, está pasando una cosa entre yo y Talía y tal, no sé qué. Y cuando llega la orden, la oportunidad, y va a ser una broma de esas, ¿sabes? Sé que eres igual que yo. Tchau, mamá. Ese es mal y verga. Todavía te quiero. Tienes una siala, amigo mío, que... Eletra rodea todo. Me cuesta entrar en razón, pero con potro parece que fluye más. Y es el que me comprende, el que me ayuda y el que me calma un poco. Llega el potro desbocado. Y aquí les vuelve. Soy una loca del amor. Y hasta esta putarilla. Por fin llega la verdadera belleza mexicana. ¿Pero qué me estás contando? Yo todo lo hago rico. Arranque el pedo. Arranque el pedo. Quiero que...